Ahí está entrando Alondra Gabriela, ya abren las compuertas, sí, están en carrera, luchan en los primeros 100 metros, Antillana, a la delantera con tres cuartos de cuerpos para el segundo, aguja azul a cabeza en el tercero Alondra Gabriela, cuerpo y medio en el cuarto, están luchando Mini Estrella y Deltona Queen última, a unos cinco cuerpos queda Isla Canaria. Doblando la primera curva Antillana, dos cuerpos al frente, Alondra Gabriela al segundo lugar, a tres cuerpos Mini Estrella, al tercero a dos, en el cuarto Aguja Azul, uno más atrás Isla Canaria y uno más atrás, quedando en el último lugar ahora Deltona Queen entrando en la recta lejana Antillana, cuerpo y medio al frente, Alondra Gabriela segunda, a cuatro Mini Estrella, al tercero a dos, en el cuarto Isla Canaria. Van a los 900 metros finales y Antillana se mantiene por un cuerpo, Alondra Gabriela comienza a presionar afuera en el segundo lugar, a tres cuerpos Mini Estrella, al tercero a uno en el cuarto, adelanta por fuera de ella Isla Canaria. Van ahora a los 600 metros finales, Antillana vuelve y despega cuerpo y medio para el segundo, vuelve a la carga ahora, Alondra Gabriela a dos cuerpos, para el tercero Isla Canaria que domina por solo la cabeza Mini Estrella. Van a los 400 metros y se sigue sosteniendo Antillana, tres cuartos de cuerpo al frente, Alondra Gabriela al segundo a medio, Mini Estrella adentro al tercero a dos en el cuarto Isla Canaria. Para los 250 finales, sigue dominando Antillana, solo medio cuerpo su ventaja, Alondra Gabriela sigue atacando a la parte de afuera, en los 100 metros finales, sigue Antillana por medio cuerpo, aquí en los 50 se despega con tres cuartos de cuerpo, ganando Antillana por un cuerpo segundo, quedó Alondra Gabriela, tercero Mini Estrella, el cuarto de Isla Canaria, luego del Zona Queen y el último de Aguja Azul.